¡Vuela, vuela, vuela! ¡No me dejes mi amor! ¡Agua! Mi amor, yo no quiero que te vayas Mi amor, no me vayas a dejar Mi amor, yo no quiero que te vayas Mi amor, no me vayas a dejar Mira que por ti me estoy muriendo Mi corazón de sangre, así es que no me vuelves más Mira que por ti me estoy muriendo Mi corazón de sangre, así es que no me vuelves más ¡Canto para ti! Baila, ¿eh? ¡Ajá! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! Mi amor, yo no quiero más tormentos Mi amor, no me vas a abandonar Mi amor, yo no quiero más tormentos Mi amor, no me vas a abandonar Mi vida se abrió para tenerte como joya preciosa Dentro de mi corazón Mi vida se abrió para tenerte como joya preciosa Dentro de mi corazón ¡Yi, ii, ii! ¡Ay, ay, 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 ay!